Es la segunda vez en nuestro país que un bebé nace de un útero trasplantado, pero es la primera vez que el útero es de la abuela del pequeño. Lo ha conseguido el Hospital Clínic de Barcelona tras una cirugía muy compleja y un embarazo muy supervisado. Manuel llevó al mundo con el nuevo año y estas ganas. Un regalo para sus padres Mayra y Toño. Que te pasen de decir, no puedes tener hijos y después, dos años después, tengas un bebé que es tuyo. Mayra ha gestado a su bebé en un útero trasplantado, el mismo donde ella se desarrolló antes de nacer, porque la donante del órgano que le ha convertido en madre es la suya propia, la abuela del niño. Bueno, le estás segura, puedes arrepentir, te no pasa nada, yo te voy a querer igual. Un nacimiento posible gracias al trabajo de 50 profesionales del Hospital Clínic de Barcelona, el único con un programa experimental de trasplantes para mujeres que carecen de un órgano reproductor como el útero. Pocos equipos en el mundo lo consiguen, hay 8 o 10 equipos en el mundo capaces de hacer un trasplante de útero y que ha terminado. Manuel ha nacido un año después de que conociéramos a Jesús, cuya mamá Tamara fue la primera mujer con trasplante de útero en España. Yo quiero otro y merece la pena. Una opción extraordinaria. Gracias. 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 Gracias.